Regresamos con más información a las noticias fin de semana. Le comento, legisladores del PRI de Nuevo León defendieron la reforma fiscal y energética. Aseguraron que con ella se mejorará la calidad de vida de los mexicanos. El Partido Revolucionario Institucional defendió las reformas presentadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La mañana de este sábado, en una conferencia en las instalaciones de la CNOP, líderes del partido se enfocaron en la reforma energética, hacendaria y educativa. El diputado federal Javier Treviño Cantú dijo que estas reformas tienen como objetivo construir un mejor México para beneficiar a los más necesitados y así la población se enriquezca. La senadora Cristina Díaz detalló que la reforma energética busca fortalecer a empresas públicas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pero también habló de los beneficios que deja la reforma hacendaria. Pero es importante entender que esta reforma hacendaria tiene un gran componente social y lo vuelvo a recalcar. Tiene que ver con la pensión universal, con establecer un seguro de desempleo y apostarle mayor inversión a la educación. Aseguró que han atendido quejas que traerían como consecuencia estas reformas y en base a ellas elaboran observaciones a presentar en los próximos días. Y estamos elaborando una serie de observaciones que los presentaremos en la Cámara de Diputados esta semana. Y por supuesto que puse atención lo que en estos días tuvieron una reunión los desarrolladores de vivienda preocupados pues por lo que viene la reforma. Estamos en proceso, esto no está acabado, esto se acaba hasta el último minuto que se vota y todavía falta que llegue a la Cámara de Senadores que es la revisora. El dirigente estatal de la CNOP, Héctor García, explicó que para que México cambie es necesario aplicar estas reformas. O sea, algo está pasando en el país que necesitamos mover a México y el mover a México son las reformas. Necesitamos más dinero y el dinero va a salir de la reforma hacendaria, de la reforma energética y obviamente las reformas estructurales. Necesitamos más educación para las generaciones futuras. Necesitamos obviamente que esa reforma laboral que ya está aprobada también se lleve a cabo en la ejecución en tierra y para esto se requieren recursos y los recursos se llaman reforma energética y reforma hacendaria. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Sara López, Noticieros Televisa.